Ya. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes, muchachas y muchachos, profesores y profesoras. Bueno, nosotros venimos de parte de la UNED, hoy nos acompaña aquí Nathalie Quirós, que es profesora de la cátedra de la UNED, de la cátedra de turismo sostenible, y Sebastián Fournier, que es el compañero de Onda UNED, que es un medio de comunicación vía internet, el cual ustedes podrán ver después en su computadora. Bueno, el taller… y estamos en vivo, imagínense qué problema, ya me pusieron aquí con pena. Ok, vean, vamos a empezar, esto es un taller, entonces vamos a ver un poco el tema de la creatividad y luego ustedes van a participar. Y traten de olvidarse que los están grabando, eso me digo yo mismo, para que no les dé pena. Bueno, vamos a empezar. Vean, vamos a ver básicamente para qué le sirve a uno ser creativo en la vida y cómo uno puede ser creativo, porque casi todo el mundo dice, o muchas personas dicen, no, es que yo, a mí no se me ocurre nada o soy un chapa, pero eso son mentiras. Todos los seres humanos somos creativos. Todos los días resolvemos cosas, a veces, qué sé yo, se le terminó el gel para el pelo, entonces va a ver qué inventa, ¿verdad? Un poquito de manteca ahí, ¿no? O algo que se le termina, el jabón de baño, entonces hay que inventar algo. O sea, siempre uno… todos los días hacemos actos creativos o solucionamos cosas, que se le rompe un zapato, se le rompe el pantalón, entonces hay que amarrarse un suétero. O sea, siempre hay formas que uno hace en la vida cotidiana que son… es un pensamiento creativo lo que aplica. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces el tema es la creatividad. Y vamos a ver para qué sirve la creatividad. Resulta que la creatividad sirve para ser feliz. ¿Y por qué sirve para ser feliz? Porque una persona creativa no se arruga con nada, o sea, usted no se hunde en un vaso de agua, sino que siempre sabe que la dificultad que está pasando tiene una solución y la puede solucionar. Entonces, vamos a ver, si se le rompieron sus zapatos preferidos y en vez de hundirse en la amargura, y dice, uy, qué desgracia, solo a mí me pasa y esa tragedia así, en vez de eso dice, no, voy a ponerme otros que tengo ahí y me voy a poner un en agua verde que me combina y voy para afuera, o sea, no me… o un pantalón diferente o voy a ir mejor en jeans y me voy a poner los tenis porque los zapatos que tenía de vestir se me abrieron. Entonces, lo que les quiero decir es que no es una persona que se queda en la tragedia, sino siempre busca una solución. Y todo en la vida tiene una solución. A veces le dicen a uno que la muerte no tiene solución, pero eso también tiene solución. Si usted cree que hay una vida eterna, tiene solución porque va para el cielo. Y si no cree en eso y cree que somos pura energía, también tiene solución porque la energía no se agota, sigue. O sea, la energía suya sigue fluyendo en el universo. Entonces, hasta la muerte tiene solución. Entonces, todo en la vida tiene una solución. Lo que tiene uno que tener es un poquito de calma, respirar profundo y decir, bueno, qué hago con esto. Y siempre hay alternativas. Para los que son de turismo es importantísimo, bueno, para cualquier trabajo donde vayan a estar, que usted sea creativo porque un creativo no llega con su jefe o con la persona encargada a llorar un problema, sino que siempre viene y dice, bueno, pasó esto. A mí me parece que podemos hacer esto y esto y esto. Tres cosas de un solo. ¿Me da permiso de hacer alguna? Sí, vaya. Ven. Y no llega uno y viera qué desgracia, se pasó esto, se cerró la puerta, las llaves están adentro y yo no sé qué hacer. Y así, ¿verdad? Con toda aquella tragedia. Llegué, siempre llegué con una solución. Hasta a sus mismos papás, o sea, no llegué, no le llegué con el problema, lléguele con alguna propuesta. Papá, viera que se me abrieron los zapatos en el jugando bola. Pero le tengo una propuesta, ¿por qué no hacemos una rifa? Sí. Alguna cosa, ve. Pero lo feo es quedarse uno siempre hundido en el problema sin buscar una solución. Bueno, obviamente que si sirve para ser feliz, también sirve para vivir, para el trabajo, como les decía. Siempre en el trabajo hay cosas que resolver, en la vida cotidiana, aquí en la universidad, que se le terminó la goma, el resistol, la gámola de almidón. Siempre hay soluciones que se le terminó, tenía que hacer una pintura y se le no pudo comprar el marquito ese para pintar el lienzo. Si a usted se le ocurre agarrar una tela y pegarla con clavitos en un marco que había viejo de una ventana, o sea, vuela así la creatividad y le sirve a uno para resolver cosas en la vida. Este, para el amor, vean qué lindo, ese sí está bonito y les voy a dar tips de cómo funciona en el amor, vean. Ella cumple años y usted no tiene pero nada, ni para la semana. Y dice, ay Dios mío, qué pecado, mi chiquita cumple años y yo no tengo pero absolutamente nada que darle. Y usted se va ahí por el río y recoge una piedra muy linda que encontró y le escribe con un pailo de esos que no se borran. Espero que nuestro amor sea tan duradero como esta piedra. Y le regala la piedrita, me va a decir que no es lindo, bueno, se la puede pegar en la cabeza. Se la puede pegar en la cabeza, pero ven, ahí busca una solución, es bonito. Vean, ese regalo puede ser para ella más recordado que, ya los veo regalando piedras todo el año. Este, ven o usted puede recoger flores, por todo lado hay flores, imagínese unas heliconias o así. Y allá se las da así con toda la vergüenza del mundo, ¿verdad? Porque no es la vergüencilla. Pero usted se lo da o usted le dice, vea, como le diga, amorchito. Bueno, este, yo le, a mí me gusta hacer cositas de madera y le hice esta ardilla con una raíz que me encontré. ¡Chiji! Y se la da y le va a decir, no, pues tú pareces un gusano, no una ardilla. Este, pero bueno, para decirles que siempre hay maneras de solucionar o a su misma mamá le puede decir, vea mamá. Este, hoy es el día de la madre, descanse, yo voy a limpiar toda la casa. Es más, si hay algo más que hacer, me dice, yo lo hago. Ese va a ser mi regalo porque no tengo nada que darle, vea que bonito. Vengo, así va su papá. Entonces, para eso sirve, para las relaciones humanas y para el amor. Bueno, para el humor también, este, uno tiene que ser creativo para inventar, inventar cosas. A veces hay personas que no les sale mucho el chiste o lo que va a decir de humor, pero sí, pero hay que intentarlo. Entonces, para eso sirve, también sirve para hacer dinero. Bueno, obviamente, porque vamos, de eso se trata este taller, que vamos a ver más adelante que a uno se le ocurren ideas, este, qué sé yo, hacer alguna artesanía para vender, inventarse un tour, hacer unas camisetas especiales y también venderlas, algún diseño. O sea, sirve para hacer dinero, porque a uno se le puede ocurrir una idea muy productiva que le ayude a generar algún ingreso. Bueno, si tienen alguna pregunta, con toda la confianza del mundo, este, estoy para servirles. Vean, ustedes saben que, que la cabeza de uno está dividida en dos hemisferios. No quiere decir que hay una zanja aquí, porque estos hemisferios están conectados con terminaciones nerviosas ahí. Entonces, resulta, resulta que el lado izquierdo, cuando uno lo tiene muy desarrollado, es una persona que es muy buena para los números y para la lógica. Entonces, le puede decir, ¿a cuántas, a cuántos metros está tal cosa desde aquí? Usted va a decir más o menos, y este es casi exacto. Tienen esas capacidades de ubicación. O, por ejemplo, bueno, obviamente para las matemáticas, la química, todo eso les funciona muy bien. También, existe el otro lado, bueno, en estas personas, el hemisferio izquierdo, pueden ser ingenieros, profesores de matemática, contadores. O sea, hay un montón de profesiones que son buenas para esto. Todos nosotros tenemos los dos hemisferios y los dos hemisferios están desarrollados. Nada más que uno siente más pasión por una, por algunas cosas y eso es lo que hace que usted tenga más, más iluminado, digamos, el otro hemisferio. El otro, que es el derecho, son las personas que les gusta mucho, por ejemplo, el arte, la música. Bueno, la música también se puede ubicar acá, pero el sentimiento de cantar y de los instrumentos están en el otro lado. Y, por ejemplo, son muy sensibles para la naturaleza, son muy sensibles para la sociedad, digamos, si les preocupan las guerras, la pobreza. O sea, tienen esa sensibilidad. Como les digo, todos nosotros tenemos los dos hemisferios y, obviamente, porque no vamos a andar con media cabeza, nada más. Entonces, tenemos ahí los dos hemisferios. Pero es importante que usted sepa cuál hemisferio tiene más desarrollado para agarrar el otro y también darle fuercita. Digamos, actividades para desarrollar la parte lógico-matemática. Por ejemplo, usted puede hacer rompecabezas, crucigramas, resolver problemas de lógica. Todo eso le ayuda. Y, a veces, si uno siente que eso le cuesta, digamos, a los que le cuesta las matemáticas, usted tiene que hacer un esfuerzo y lo va a lograr porque esa inteligencia está ahí. Nada más tiene que despertarla y potenciarla. Pero ahí está. O sea, usted tiene todas esas capacidades. Vean, ustedes saben que cuando un ser humano se muere, a lo mucho así, al que ha usado lo máximo ha usado el 5% del cerebro. Se imagina, uno se muere con la cabeza nueva. Qué desgracia. Pero nueva, nueva, así como empacadita. O sea, usted dejó de usar todo su cerebro o no lo usamos. Dicen que ahí están todas las capacidades de comunicarnos telepáticamente, de escuchar sonidos más agudos como los delfines. O sea, todas esas capacidades están en la júpita de uno y no las usamos. Entonces, eso es para que no les dé miedo utilizar su cerebro así, todo lo que, al máximo. Usted tiene la capacidad de aprender y de aprender y de aprender y puede aprender muchísimas cosas. Sobre todo ahorita, como están así de jovencitos, aprenda lenguas. Ahora, con el internet solito, se pone ahí lo que le dé la gana aprender. Que quiere aprender a hacer un atrapasueños, pone un tutorial para hacer atrapasueños en YouTube. Y ahí le aparece alguien que le enseña paso a paso. Quiere aprender a tocar batería, paso a paso, desde uno hasta el más complicado. O sea, todo eso lo podemos hacer solitos. Y a veces esos aprendizajes que uno hace solo así, porque le da la gana aprender, no porque lo están mandando, son los más importantes de la vida de uno. Y ahorita vamos a ver un poquito eso. Cómo uno va buscando cuál es su pasión y en qué elemento, digamos, o en qué área de la vida se siente mejor. Y ahí es donde aprende más. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan de esto? Entonces, del lado derecho, pueden haber artistas o sociólogos, antropólogos. O sea, esas son como personas que tienen esa tendencia. Y ambas cosas son muy importantes para la sociedad. Así que, bueno, ahora vamos a ver un poco más adelante algo que se llama inteligencia múltiple. Si a usted le cuesta las matemáticas, eso no quiere decir, las matemáticas es tan solo una cosita de todo lo que hay en el mundo para aprender. Eso no quiere decir que va a ser un fracasado y que en la vida no le va a ir bien. Le puede ir de maravilla en otras áreas. Lamentablemente es algo que en el colegio hay que pasar y llevarlo. Pero cuando usted entra a la universidad, puede llevarlo alguna cosa que ni tan siquiera se asome un número, nunca. Y ser un triunfador en la vida, en otra área que no tenga que ver nada con los números. ¿Ven? Entonces, para que no se queden ahí, como no me va bien un mate, soy un fracasado o una fracasada. Esa es la mentira más grande que hay. A usted le puede ir de maravilla en la vida, en una carrera que ni tan siquiera vea los números. Por ahí están y son importantes y hay que valorarlos, tomarlos en cuenta. Pero no depende de eso que usted sea un triunfador o una triunfadora. Bueno, vamos a ver cada uno de los hemisferios. Está el hemisferio izquierdo, como les decía, que es donde se encuentra la parte lógico-matemática. Dicen que también ahí está la parte del lenguaje. Lamentablemente, cuando a uno le hacen un examen de admisión o un test de inteligencia, se focalizan en este hemisferio. O sea, lo que quiere decir que discriminan el otro hemisferio. Incluso los test de medicina, a veces tal vez un doctor es maravilloso. O sea, una persona que quiere ser doctor tiene esa vocación así grande y cuando llega a la universidad le aplican un examen que se centra en este hemisferio y entonces es una persona con toda la pasión por ayudar y servir a la humanidad, pero se queda afuera porque eso está centrado en esto. Sí, entonces es importante, bueno, por lo menos saber eso, tener conciencia de que nuestra humanidad está muy focalizada en ese hemisferio, en la parte lógico-matemática y que ha dejado un poquito de lado la parte emocional, social, artística. Sí, creo yo que el día que el mundo se focalice en igualdad de condiciones en ambos hemisferios vamos a tener un planeta distinto. Es decir, que le van a dar más pelota a la gente que llora porque ve un animalito atropellado o a la persona que llora con un atardecer o de que le gusta pintar, danzar, bailar, escribir poesía, o sea, todas esas cosas que le hacen muchísimo bien a la humanidad. Sí, y digamos que, bueno, es como arriesgado decirlo, pero el turismo, que es una ciencia social, se ubica mucho dentro del hemisferio derecho. Bueno, entonces, bueno, lo anterior hace saber que vivimos en un mundo que se centra en los elementos racionales. Bueno, el hemisferio derecho, vean qué lindo, ahí es donde se ubica la intuición. Ustedes saben qué es la intuición, ¿se acuerdan? Más o menos. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es intuición? Es como cuando uno siente que algo va a pasar y pasa. Siento que, mientras no sienta, que le va a caer un rayo, ¿verdad? No, no. No, usted siente, por ejemplo, dice, o por ejemplo, puede tener intuición de leer a otra persona. Usted le ve los ojitos y le dice, siento que mi amiguita no anda bien. Le voy a preguntar en qué le puedo ayudar o qué le pasa. O mi compañero. Lo veo hoy diferente. Esas personas, esas personas tienen un don, que es intuir. Y dicen que las mujeres lo tienen todavía más desarrollado que los hombres, la intuición. O por ejemplo, cuando la mamá le dice, ese chiquillo no me gusta. ¡Pucha! Y entonces resulta que con el tiempo usted dice, mira, le hubiera hecho caso a mi mamá. De verdad era un desgracío. ¡Ay, ya! O igual, o igual manera con una chiquita, ¿verdad? Una muchacha. Entonces, eso es intuición. Y las señoras, bueno, entre más sabias, digamos, por no decir, entre más viejas, ellas lo van desarrollando mucho más y más y más. O sea, tienen esa intuición de saber o a veces uno empieza un proyecto y le dicen, a usted le va a pasar esto y esto y esto. Y usted dice, bueno, no, pero igual lo voy a hacer. Y resulta que le pasa. Porque tienen esa capacidad de ver más allá. Es casi como una, sí es un don. Y ustedes saben que ahora en la Universidad de Harvard, por ejemplo, hay cursos de intuición. Porque la intuición es muy importante en los negocios. O a la hora de sentarse con un, por ejemplo, usted va a contratar a alguien y usted si tiene intuición, sabe si esa persona va a ser buena o no va a ser tan buena. Ok. Bueno, este hemisferio también comprende el mundo desde una visión holística. lo que quiere decir que digamos, usted sale ahí afuera y no solo ve el colegio, sino que ve las nubes y como que va a llover y los árboles y por allá ve una iguana y ve un pájaro. O sea, usted está conectado con el mundo en toda su dimensión. Así, por eso los artistas tienen mucho esta parte desarrollada. Y lo ve todo. O sea, trata de ver todo. Y esas personas incluso llegan a ser mucho más felices porque tienen mucho más sensibilidad para disfrutar del mundo, de lo que está enfrente. Entonces, bueno, hay una conexión emocional también. Reconoce personas y lugares. O sea, se acuerda de las personas. Eso es un detalle también muy emocional. En turismo es importante que usted dígala, por ejemplo, señor, bienvenido, recuerdo que estuvo por acá el diciembre pasado. Es un gusto tenerlo de vuelta. ¿Ven qué detallazo? Eso es una inteligencia. La sociedad moderna, como les decía, hace una discriminación de ese hemisferio, del hemisferio derecho. O sea, que no nos preocupamos tanto de las emociones, del amor, de la alegría, de la pasión, del arte, que eso es esencial. Ok. Bueno, inteligencias múltiples. Eso sí lo hayan oído hablar el tema. Es un tema muy lindo porque, ahorita van a ver, vean, esto lo desarrolló un señor, para que nada más sepan, que se llama Howard Garner y lo que hace él es localizó o clasificó ocho inteligencias en los seres humanos. O sea, es importante saber que cuando usted nace, bueno, desde que está en la pancita de la mamá, usted tiene todas esas inteligencias, completicas, así. y a veces, a veces, en la misma escuela o la misma sociedad le va pagando a uno la inteligencia o le va diciendo, no, eso no sirve o usted no sirve para esto. O sea, uno se va creyendo eso, pero usted tiene unas capacidades extraordinarias y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vean, una de las, vamos a empezar por esta inteligencia que es la lingüística. Esa es la capacidad que tenemos para comunicarnos. Entonces, todo la tenemos, gracias a Dios. Siempre nos comunicamos con los demás. Entonces, algunos la tienen más desarrollada. Por ejemplo, Sebastián es un comunicador, él se dedica a eso. Entonces, desarrolló eso tremendamente, la comunicación. Es este, y es una inteligencia que todos, todos tenemos. Todos la podemos desarrollar. ¿Cómo la desarrolla uno? Por ejemplo, cuando usted toma un libro y lo lee, un libro que le interese, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no me gusta leer, pero si está leyendo algo que lo mandaron a leer, obviamente que no le va a gustar. Puede ser que no le guste. Usted trate de leer los temas que le gusten. Me gustan los extraterrestres, lea eso. O me gusta, qué sé yo, los misterios del Amazonas o carajadas así, o me gustan las historias, las leyendas. Lea lo que le guste leer. Este, así es como uno se convierte en un lector. Porque si usted lee cosas que odia, odio la cocina y voy a leer un libro de cocina, léaselo porque lo estoy vigilando. Y está así, ¿verdad? Entonces, trate de leer cosas que le gusten. Cuando usted está leyendo, está adquiriendo nuevo vocabulario, ortografía, capacidad de comunicación, va a tener nuevos temas para conversar cuando lee. Entonces, otra vez, todos esos aprendizajes que usted decide hacer porque usted le da la gana de hacerlos, son los más lindos. Porque usted se apropia de las cosas, usted aprende lo que quiere aprender y se desarrolla más como ser humano, desde luego. Entonces, eso es una inteligencia. Los que la desarrollan mucho, se dedican, por ejemplo, a ser profesores, porque hay que hablar, hay que comunicar. Se dedican, por ejemplo, a hacer periodismo, pueden ser políticos, imagínense. Entonces, son personas que transmiten, cuando conversan, siempre están transmitiendo cosas. Otra inteligencia, como les decía, que no es la más importante, es la lógico-matemática, que obviamente, que tiene que ver con la parte numérica y lógica. Y esas personas pueden ser profesores de matemáticas, pueden ser ingenieros, estadísticos, contadores, todo eso. Bueno, ven qué linda es esta, esta es como de mis preferidas. La cinética o corporal o la quinésica o la de movimiento, son las personas que se mueven, que siempre están activos. Eso en la escuela lo castigan y le dicen a uno, tome la ritalina para que lleve. ¿Verdad? Vean, cuando tengan chiquitos en la escuela, jamás les den ritalina. Si les mandan la ritalina, mándenle un cosco a la maestra. Bien bueno, porque la ritalina lo que hace es matar una inteligencia que es la quinésica o de movimiento. Lo que usted tiene que hacer es canalizar esa energía y gastarla. Pero eso es un don, tener la capacidad de moverse. ¿Dónde sirve la quinésica? Vea, usted va a atender a un cliente en algún lugar, en un hotel y le llega y le dice ¿Qué le puedo servir? ¿Qué dice que vino? ¿Ven qué ha robado? Que si llega con quinésica y le dice Señor, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Me acuerdo de usted el año pasado cuando estuvo con nosotros. Pase adelante, ya lo voy a atender. O sea, con aquella gana. Eso es quinésica. Hasta el cuerpo se le hace así cuando habla. Porque uno también, la quinésica también quiere decir que uno transmite cosas con el cuerpo. Con el cuerpo. Le dice, le dice la mamá, mamita, ¿le puede dar vuelta al arroz? Ven, con quinésica y con ganas sería. Claro que sí, mi mamá, con mucho gusto. Pero que ya se apea la olla. Con ganas. Ven qué lindo, la quinésica es como como tener entusiasmo adentro, así de hacer las cosas. Sí, sí, yo voy, yo lo hago. Ven, este, eso es quinésica. Vean, y son muy buenos deportistas. Son rapidísimos, corren muy rápido. Este, les gusta bailar. también bailan, brincan, así, así, y vean qué bonita, les vamos a ver una que se llama la espacial, porque estas dos se llevan muy bien. La espacial, vean qué linda que es. Es, por ejemplo, que usted llega aquí y dice, en este salón caben doscientas sillas. Ven, que tiene esa capacidad. O también les da, a esos que tienen esa inteligencia muy desarrollada, les da por estar acomodando la casa. Y de pronto el sillón que estaba por allá, apareció allá y la mesa para acá. Y el cuarto también le dan vueltas. Eso, vean otra manera de darse cuenta si uno la tiene. Por ejemplo, a usted le dicen, vamos a sacar un ropero del cuarto. Y lo empieza a sacar y lo pega como diez mil veces, así, pa, pa, no, no cabe. Y llega alguien que ya le iba a dar ese rucho cuando llega alguien y le dice, vea, no, papito, póngalo así, le da vueltica y lo saca así. Y lo saca que uno dice, huepucha, ¿de dónde lo sacó? Eso es inteligencia espacial. Es la capacidad de distribuir el espacio. O, bueno, les voy a decir por qué se combina con esta. Por ejemplo, alguien que tenga kinésica es muy bueno para bailar. Pero alguien que tenga inteligencia espacial y la liquinésica es muy bueno para bailar agarrado, así digamos, que va bailando un merengue, merengue, merengue y pa, merengue, merengue y se ve. Pero si usted no tiene espacial, merengue en los dedos de la muchacha, así pa. Y se va a ver todo enredado que la muchachita le dice, vea, ¿por qué mejor no bailamos suelto? Vea, cuando a uno le dicen ¿por qué mejor no bailamos suelto, muchacho? Está listo, ¿verdad? No tiene inteligencia espacial. Entonces, ¿por qué no bailamos suelto? Porque ya me va a arrancar otra uña, vea. Este, entonces, vean para el deporte, por ejemplo, si usted tiene kinésica o de movimiento, le tiran una bola y va disparado, a veces pasa antes de la bola, usted va así y la bola pasó por aquí, porque no mide su velocidad. Pero si tiene inteligencia espacial, usted le pasa en la bola y sabe exactamente cuánto tiene que correr hasta que llega así, pa, perfecta, la paró así, uff, y ya ahí está y casi, casi que ven con estas partes porque ya como tiene inteligencia espacial domina el espacio y ya vio a su compañero que iba allá y pa aquí, ¿cómo le dicen? Brian Reese. Aquí, hasta aquí, topa y allá le fue a caer al compa exactamente donde le pegó el leñazo ahí, gol. Ven, entonces, eso es, para eso sirve la inteligencia espacial. Bueno, para eso hay un montón de cosas, por ejemplo, para organizar eventos, usted puede acomodar el buffet, las sillas y sabe exactamente para hacer una pista de baile, o sea, tienen todas esas capacidades para ordenar un espacio, eso es inteligencia espacial. Ven, alguna pregunta de espacial y kinésica, son lindas esas dos y tan valiosas como cualquiera de estas, muy valiosas, muy importantes. Entonces, si usted tiene esa inteligencia, es un inteligente, o sea, tiene un don ahí en usted. Ok, vean, hay otra inteligencia que es muy aparte que se llama la musical, que es, obviamente, las personas que les gusta cantar, tocar instrumentos, pero también las personas que les gusta la música para estudiar, que llegan y para hacer oficios, digamos, en la casa, que los ponen a hacer o lo que sea, ponen el radio y se siente como conectado, ¿verdad? Si está apagado el radio, están como tristes, pero el radio les anima o la música. Entonces, eso es una inteligencia musical. Bueno, vean, hay dos más que son muy lindas, muy importantes, para mí las más importantes de la vida son estas, intrapersonal e interpersonal. Esas dos inteligencias les llaman inteligencia emocional, que me imagino que las habrán oído. Inteligencia emocional, ¿alguien se acuerda qué era? Digamos, que es la capacidad que uno tiene para relacionarse con los demás, pero también con uno mismo. Cualquiera dice, ¿cómo me relaciono conmigo mismo? Es importantísimo relacionarse con uno mismo, o sea, es importante que usted se valore, se quiera, se aprecie. En la medida que usted se quiera, se ame como ser humano, va a ser más fácil querer a otras personas, porque si usted no se puede ver ni en el espejo se ve y dice, está más feo que soy, que es gracia. Ven, cuando sale de ahí, cuando sale de ahí, ¿cómo quiere que vea a los demás? ¿Verdad? Sale como convertido así. Entonces, bueno, vamos a ver. Vean, cuando la inteligencia intrapersonal es mi relación conmigo mismo y cómo, cómo es eso, o sea, cómo uno la, cómo uno la puede desarrollar. Bueno, primero que nada, primero que nada, agradeciendo a Dios o a su mamá o a la vida que usted está en este planeta y reconociendo que es, es una maravilla estar aquí, o sea, que es extraordinario estar aquí y que usted ha tenido la oportunidad de estar aquí y que es importante que usted sepa qué hace bien, o sea, cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones para que usted aporte algo a la humanidad. Entonces, cuando yo me reconozco así digo, sí, yo soy valioso en esto, claro, sirvo para esto, hago esto. Entonces, cuando usted empieza o las personas que lo rodean, todo lo que usted tiene, es importante para esta inteligencia que usted diga o sume todas las cosas que usted tiene ¿qué tiene? Bueno, imagínense que por lo pronto todos aquí veo que pueden ver y eso es una maravilla, o sea, ver uno, yo conocí un señor que es, es un dueño de una empresa internacional en Cartago que empezó a quedar ciego poco a poco, poco a poco, poco a poco y con todo el dinero que tiene, porque tiene todo el dinero del mundo y empresas en el mundo, empezó a buscar doctores que le curaran los ojos y a pagar millones y millones y millones por los ojos para que se los curaran. Bueno, al final quedó ciego y llegaba a ver todas sus fábricas y sus cosas, no, no llegaba a ver, llegaba a oír y a que le contaran y vean, y ese señor pagaba a unos guías especializados para que lo llevaran por el Blaulio Carrillo, por el Corcovado y le fueran diciendo señor, se ve, el verde es profundo, hay unos delfines haciendo acrobacias en el mar y paga, todavía paga por eso, pero ni todos sus millones de dólares pudieron comprar unos ojos, entonces eso es lo que tienen ustedes ahí en esos ojillos, como sea, lagañosos, negros, como sea, chinos, esos, así, así como los tenemos, eso es una millonada porque usted puede ver un montón de cosas y se puede valer por usted mismo, bueno y se nos vamos por cada parte del cuerpo que uno empieza a valorar, imagínense cuánto valemos, es una millonada aquí, millones de dólares, este, ven, y no estamos dispuestos a dar nada de esto por toda la plata del mundo, entonces quiere decir que eso valemos, entonces, empieza a sumar todo lo que tiene, primero sus órganos, gracias a Dios, su familia, este país, o sea, usted no está aquí, no estamos aquí con miedo de que nos manden una bomba, gracias a Dios, o sea, que vaya a caer aquí o que haya un bombardeo o que lleguen y nos saquen de acá amordazados, o sea, no tenemos, gracias a Dios no tenemos ese miedo y hay que seguir luchando por eso, pero no tenemos esos miedos, entonces, todo eso, todo eso tenemos, es demasiado, ninguno aquí estamos desmayados de hambre, gracias a Dios algo nos ha caído en la pancita hasta ahorita, por lo menos un pedacito de pan o un plato de pinto, ¿verdad?, dependiendo ahí, todos hemos comido algo, bueno, entonces, eso es la, la inteligencia intrapersonal, y bueno, como la, leí una frase de un señor que decía, hay dos maneras de ver la vida, todo es un milagro, o sea, yo estoy agradecido, la clave de la intrapersonal es el agradecimiento, yo vivo agradecido por todo lo que tengo, y eso me permite salir al mundo feliz, gracias por todo lo que tengo, que montón de cosas tengo, eso es una actitud, una forma de estar en el mundo, estar en un estado de agradecimiento, y todo es un milagro, gracias a Dios que abro el tubo y hay agua, este, gracias a Dios que llego a la casa y alguien me recibe, por lo menos el perrillo le mueve la cola, alguien, o sea, usted tiene a alguien que lo espera, entonces, eso es, así es como yo lo alimento, la otra forma es pensar que todo es una desgracia y que nada es un milagro y que solo a mí me pasan las cosas feas y todo eso, es una actitud, entonces, eso es la intrapersonal, luego la interpersonal es la relación con los demás seres humanos, entonces, vean que bonito lo que les voy a decir que ayer lo oí, me llevó un ratito a entenderlo pero ya lo entendí, este, ayer lo oí, vean, que le dicen a Atahualpa Yupanqui que para usted que es un amigo y vean que lindo, dice, dice él, dice, es lo mismo que quererse uno en el pellejo de otro, quererse uno en el pellejo de otro, vean que lindo, pero a mí me llevo un ratillo por aquello, un ratillo como hace como media hora y me lo oí ayer como el mediodía, este, no, no, no está tan difícil, eso es un amigo, es este, querer uno al prójimo como, como se quiere a uno mismo, ven, y por eso es tan importante quererse a uno mismo, porque si no, no se soporta a uno mismo, como les decía antes, es como va a querer a los demás, entonces, de eso se trata la interpersonal, ser tolerante, entender que las personas piensan diferente, que no todo mundo puede pensar igual a uno, que a uno le van a Zapriza y a otros a la Liga y a otros a Heredia, o sea, ¿qué importa? ¿Por qué todo mundo tiene que pensar como yo pienso? ¿Y por qué a todo mundo le tiene que gustar la cebolla o el chile dulce? Igual y a otros no le guste, ¿qué importa? O sea, vivimos en un mundo muy diverso y a unas personas les gustan las cosas y a otras no, entonces, eso es, eso es inteligencia emocional y bueno, ya para ir terminando esta parte, está una inteligencia que se llama la naturalista, que también le llaman la espiritual y eso quiere decir que usted se alimenta en la vida, por ejemplo, los que no le gusta ir a una iglesia, se puede ir a encontrar con Dios en la naturaleza, este, tener una inteligencia espiritual no significa necesariamente que usted tenga que estar yendo a misa todos los días o yendo al culto, usted puede ser muy, muy espiritual solamente con las relaciones que tenga con los demás seres humanos, con usted mismo, con los animales, con la naturaleza, sí, este, lo que no quiere decir que si alguien va a misa todos los domingos puede también ser muy espiritual, pero es importante que uno desarrolle eso, que diga, bueno, ¿cómo hago para alimentar mi espiritualidad? Entonces, momentos de reflexión, de meditación, de oración y eso le ayuda a uno en todo lo demás, sí, si usted hace eso le ayuda en la interpersonal, intrapersonal, en todas las inteligencias, ok, ustedes tienen alguna pregunta, ya casi llegamos a la acción porque ustedes los vamos a poner a hacer cosas, bueno, si gustan, ve, también, tampoco hay obligados, los vamos a motivar para que hagan cosas, este, y traemos muchas, muchas dinámicas, y hasta tenemos premios, miren qué bonitos premios, ok, vean esto, estas son generalidades sobre inteligencias, ser inteligente no tiene nada que ver con los títulos obtenidos, a veces, a veces discriminamos, por ejemplo, usted tiene un abuelito que no fue a la escuela y puede ser más inteligente que un montón de viejas que están en el gobierno o en la universidad, la inteligencia es un don natural, sí, eso sí les queda claro, eso porque a veces estamos muy discriminadores, uy, usted no estudió, es un bruto, no tiene nada que ver, o sea, la inteligencia es una manera de resolver y de estar en la vida, entonces puede ser una persona que nunca conoció una escuela y es muy bueno relacionándose con los demás, trata bien a las personas, es un ciudadano responsable, siempre coopera con la comunidad, ven, entonces usted no necesita eso, aunque puede tener también todos los títulos del mundo y ser inteligente y ser muy responsable, ven, este, de igual manera la creatividad tampoco tiene que ver con el estudio, hay personas sumamente creativas que nunca fueron a una escuela ni han hecho una carrera y son creativos, o sea, resuelven cosas, hacen cosas, este, y de igual, de igual manera la sabiduría no tiene nada que ver con los títulos, ven, o sea, puede haber un sabio, también un campesino sabio, un indígena sabio, a veces hasta un indigente puede tener palabras de sabiduría para usted, por eso uno no tiene que discriminar a ningún ser humano y todos los seres humanos son dignos de ser escuchados, este, ok, entonces, eso quería que les quedara claro, que puede haber gente muy creativa y muy inteligente que no necesariamente tuvo que haber pasado por todas las universidades del mundo, bueno, vamos a ver como ustedes en la vida cotidiana pueden hacerse más creativos, si, si a algunos se les ocurre de alguna u otra manera, bienvenidos y bienvenidas para decirlo, vean, por ejemplo, intentar enjabonarse con la mano contraria, por ejemplo, eso hace que a usted se le ilumine otra área del cerebro o lavarse de los dientes con la mano contraria, este, eso es, o digamos, siempre se viene por la misma parte para el colegio y resulta que, bueno, hoy voy a probar irme por la otra acera, porque a veces somos tan metódicos que ni tan siquiera eso hacemos, siempre vamos por el mismo lado de la calle para el colegio y no sé, y qué pasaría si me cambio al otro y hago por el otro lado, a lo mejor saludo a otro vecino o veo un perrillo que nunca lo había visto, no sé, este, algo más puede suceder si usted hace, cambia brevemente lo que hace, este, vean, por ejemplo, hagan la prueba con un basurero, digamos, el basurero de la cocina, lo cambian de lugar y bueno, su mamá va a ir a donde estaba antes como 10 mil veces, ¿verdad?, uno también, o sea, va a ir así y ya lo va a tirar y no está, o digamos, el colmo que a veces uno cambia la refri del lugar y usted va a la refri donde estaba antes, para allá, ¿ustedes saben por qué es eso?, porque todo el cuerpo de nosotros aprende, todas las células, entonces, hay una, como una automatización del cuerpo que sabe que ahí está la refri, o sea, guardó en la memoria celular y las piernas caminan hacia ahí, ¿verdad?, ya no tiene ni que pensarlo, entonces, es importante eso, cambiar las cosas del lugar, el espejo, cámbialo de su cuarto, póngalo en otra parte, ahí donde se peina, se maquilla, cámbialo a otro lado y verá cómo eso le va a forzar a pensar, a no andar automático, dicen que cuando a uno lo, bueno, le puede pasar lo que sea, pero digamos, cuando usted lo atropella a un carro o lo atropella a una bicicleta, es porque, porque va uno en automático, va ahí así, cuando sientes, ¡pipipipucha!, ya me río, ¿verdad?, este, cuando usted no anda en automático, es cuando está presente, aquí estoy, entonces, estoy viendo todo, o sea, estoy aquí ahorita, en este momento, los estoy viendo a ustedes, estoy viendo los abanicos, ven, eso es estar presente, pero si estoy aquí, digo, bueno, hijo pucha, aquí no necesitan nada, dar de comer, ¿verdad?, y así, por dentro, estoy pensando todo eso, entonces, no estoy con ustedes, entonces, es estar presente, presente, ok, cuando usted le encarguen a hacer una tarea, o cuando usted vaya a crear un producto nuevo, o sea, vaya a inventar algo, tiene que estar sin distracciones, o sea, qué sé yo, no tener el Facebook abierto, ay mira, ya comentaron eso, y usted estaba acá, concentradísimo, tratando de crear, uy, voy a inventarme aquí, voy a poner en las montañas, uy, ya, le dieron me gusta, voy a ver quién fue, este, ¿verdad?, entonces, ese es como el típico ahorita de distracción, ese es como el típico de la distracción, uy, ya llevo 25 me gusta, qué carga, este, este, este es el típico de distracción de ahorita, o digamos, lo llaman por teléfono, o salió a ver porque es que estaban hablando demasiado afuera en la calle, quién sabe qué está pasando, entonces me salgo y ya me salí de lo que estaba haciendo, o la mamá le está gritando, oiga, que venga para acá, que esto lo dejo aquí, ya usted estaba concentradísimo ahí, o concentradísimo, entonces, en la medida de lo posible, cuando usted vaya a crear, que ese, que no lo moleste nadie, o sea, trate de estar en un momento tranquilo, tranquilo, ojalá que no haya ni gente, entonces en ese momento usted empieza a pensar y a tratar de acomodar sus ideas, vean, una cosa importante, si usted está creando, digamos, se está inventando algo, y ya su mentecita no le da, que llaman que uno se embota, ¿verdad?, se quedó ahí patinado, usted salga y haga otra cosa, por ejemplo, se pone a doblar ropa, para doblar ropa no hay que pensar, o para inventar unos zapatos no hay que pensar, entonces usted, se pone a limpiar ahí, entonces su cerebro deja de estar tenso, porque imagínense unas neuronas cuando uno está con una, que tiene que buscar una solución, digamos, estudiando, creando, están así, cuando usted se pone a limpiar los zapatos, se aflojan, o cuando se pone a lavar platos, para lavar platos tampoco hay que pensar mucho, o salga a caminar el perro, tan fácil como es, vamos, entonces, en esos momentos, en esos momentos, su cabecita se relaja y luego usted vuelve a su tarea de pensar, o de crear, ¿verdad?, o a veces en ese trayecto, mientras lavar los platos, la solución emerge, ahí sale, este, las mejores, las mejores ideas del mundo, no necesariamente se le ocurren a uno cuando uno está frente al papel, así que hasta que suda, así, así que está concentradísimo, a veces se le ocurren en otro momento, en el bus, en la taza del baño, dicen que es un lugar especial, bueno, si le va bien, ¿verdad?, porque si no, va a estar demasiado preocupado, pero si le va bien, ahí, en ese momento, es un momento como de iluminación, usted está así, uff, uff, así como totalmente relajado, entonces se le ocurren cosas, vean, este, otra cosa importante, vean, si en un momento dado están creando algo, y sienten otra vez que están ahí como embotadillos, quédense pensando en nada, eso que llaman jetiando, así, nada, no haga nada, y en ese momento otra vez, su mente se relaja y puede venir la idea que andaba buscando, pa, llegó ahí, en ese momento, que uno sale casi pegando brincos, uff, lo logré, ya sé que voy a hacer, ¿verdad?, entonces, es importante eso, dejar que la mente se vaya ahí, una cosa importante para la creatividad, escuchar música en otros idiomas, hagan la prueba para que vean que lindo, cuando vayan a crear algo, hay una música china, o coreana, o árabe, entonces usted oye esa música y su cerebro se estimula porque está oyendo otras formas, otros códigos, entonces, otras áreas de su cerebro se estimulan, bueno, otra cosa importante es participar en actividades artísticas, vaya, digamos que montan, ahora que estamos en el Festival de la Guanacastequidad, hay muchas, hay peñas culturales, ¿cuándo es la peña, Sebastián? en el Salón Comunal de Baján, en la Guanacastequilla, oigan, que lindo, puros artistas, ustedes saben que eso de las peñas culturales nació aquí, en Guanacaste, con la Guanaret, y ustedes eso lo contagiaron a todo el país, y ahora se llama Guanaret, en San Ramón, por ejemplo, ven, o sea, lo contagiaron, eso es un movimiento muy, muy importante, porque hay peñas culturales ahora en todo el país, grupos de peñas culturales, ok, entonces, también el deporte le ayuda a uno a simular la creatividad, alguna pregunta que tengan hasta ahorita, alguna experiencia de alguno, así que, o alguna, que diga, cuando yo estudio hago esto, cuando tengo que crear algo, alguna cosa que hagan diferente, a veces a uno, uno es como un gatillo, ¿verdad? usted acomoda el campo ahí, pone el sillón, pone la tienda, la silla, este, bueno, va uno antes al baño, luego tal vez le gusta tener un vaso de refresco con hielo, o un montón de agua, bueno, en mi caso me gusta tener una taza de café así gigante, y saber que hay más café donde puedo ir a traer, este, entonces, eso me gusta, o que, o también tener todos los materiales que van a utilizar como tenerlo cerca, digamos que, uy, el pincel, uy, ahora sí, ¿dónde está? y empieza a buscar cosas y ya perdió ahí una hora, o sea, como que cuando usted se sienta a crear, que tenga todas las cositas a mano, para que no pierda tiempo, no se distraiga, ok, bueno, vean, las características de los que son creativos, como les decía, todos somos creativos, todos creamos, todos los días creamos algo, entonces, vamos a ver, no ven problemas, o sea, no se hunden, ay, uy, qué desgracia, solo a mí me pasa, se me acabó la leche, o sea, tranquilidad, eso no es nada, no se va, no se le van a quebrar los huesos por un día que no se tome la leche, o el café con leche, verdad, o sea, siempre hay soluciones, o iba a tomar café con leche y no hay leche, bueno, échele un poquito de condensada, o, o róbele la fórmula a su hermanito bebé y le echa un poco, ahí, ahí, al rato sabe rico, este, jajajaja, entonces, jajajaja, siempre hay maneras de solucionar, ven, entonces, vamos a ver, no ven un problema, otra cosa que tienen los creativos, no abandonan fácilmente una dificultad, vamos a ver, mi dificultad es que no puedo seguir en el cole, cuepucha, vamos a ver, dicen que hay unas becas en tal lado, dicen que, o sea, usted agota hasta la última circunstancia, empiece a buscar, por allá, creo que van a dar trabajo un fin de semana, voy a ir a buscar, a ver si, o sea, de alguna manera usted va a salir adelante, siempre, siempre, pero si tiene la intención aquí en el corazón de hacerlo, si no, no, tiene que tener aquí la firme convicción de que lo puede hacer y va a empezar a encontrar formas, de buscar formas, con esa seguridad, igual, tampoco se va a poner ahí que la primera le dijeron, no, y era que no, y ya ahí cayó, no, no, hay que seguirle, adelante, este, bueno, otra característica que tienen estas personas es que les gusta mucho el entorno, digamos, disfrutan de los árboles, de los animales, del paisaje, del atardecero, o sea, siempre están interesados en el mundo y, vean que lindo esto, las personas creativas siempre traen nuevas metas en mente, ahorita está aquí usted, pero dice, uy, viera que creo que me quiero meter en un curso de lina o quiero llevar, meterme en un equipo de fútbol o están organizando un grupo de jóvenes para hacer teatro y yo quiero estar ahí, o sea, siempre están inquietos de hacer algo más, no solo lo que hacen, entonces, eso es otra característica que tienen los creativos, siempre están, lo que llaman volando, allá así, pensando en hacer otras, llevar otras metas, este, bueno y se apasionan por aprender, también disfrutan mucho aprender cosas nuevas, eso les gusta, vean, eso son cosas que le pasan a uno para, y que usted bloquea la creatividad, primero que nada, conformarse, cuando uno dice, ay, así déjelo, ya, así que se vaya, este, o, ni modo, ya ese curso ya, que me quedo, que importa, o sea, como que ya me derroto, me conformo, y eso bloquea la creatividad, porque entonces usted no sigue, otro es, la rutina, como les decía, hacer todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, este, me levanto y comía pan, café, con un poquito de leche, y pan con mantequilla, café, con poquito de leche, y pan con mantequilla, y el viernes no amaneció, pan con mantequilla, y ya se convirtió, tranquilo, tranquilito, galletas, soda, arepa, tortilla, hay un montón de opciones, ves que fácil, entonces busca soluciones, bueno, entonces, otra cosa, que le da a uno, le bloquea la creatividad, es cuando, ay Dios mío, bueno, otra cosa, que le bloquea la creatividad, es cuando a usted le da miedo fracasar, y qué sé yo, les encargaron una pintura, y dicen, no hombre, yo no la llevo, esa montaña parece un tamal, la abierto, me van a criticar, se van a reír, o sea, tranquilo, mándese con eso, qué importa, no pasa nada, este, tráigalo, ese miedo al fracaso, a veces, o a veces nunca les ha pasado, que uno quiere preguntar, y uno quiere preguntar, y por allá pregunta otro, y le dicen, uy, esa pregunta es extraordinaria, muchas gracias, y dice, qué madre la que yo quería preguntar, ven, entonces a veces, el miedo a que lo critiquen a uno, le da, lo lleva así, a que le da miedillo, preguntar, o fracasar, digamos, si no lo vuelve creativo, bueno, otra vez, miedo al ridículo, obviamente, que se vayan a reír, de lo que dijo, o lo que hizo, también la baja autoestima, otra vez volvemos, a lo de la, inteligencia intrapersonal, cuando yo no me quiero mucho, me da como sustillo, no me siento tan seguro, de mí mismo, luego, otra cosa, que aleja la creatividad, es cuando usted deja de jugar, y de reír, todavía están a tiempo, ríganse mucho, disfruten de la vida, no se pongan amargados, porque cuando uno se pone amargado, empieza a enfermarse, el hígado, la gastritis, todo le duele, hasta el cuello, y así, la amargura, empieza a matar, a los seres humanos, hasta las arrugas, se le hacen más fuertes, cuando uno se amarga, entonces disfruten, rían, este, eso es, lo que les decía, estar en un estado, de agradecimiento, gracias Dios, o como quieran, vida, por esto, por esto, por esto, y por esto, y usted va a tener, una lista así grandísima, de cosas que tiene que agradecer, y eso es una maravilla, es como para vivir, en una fiesta, ok, bueno, vamos a ver, una serie de inventos importantes, que han habido en el mundo, este, bueno, por ejemplo, la rueda, la inventaron allá en Irak, e Irán, y era 3200 años antes de Cristo, imagínense que montón de tiempo atrás, el abaco, que ahora es un juguete, para que tengan una idea, el abaco un día, fue una calculadora, usted iba con un abaco al mercado, decía, ¿cuántos chayotes? para así, dos kilos de yuca, pelotitas, ¿verdad? y así iban sumando, entonces, ven que bonito, y ahora uno lo ve como un juguetillo ahí, pero era una tecnología, en aquel momento, el que tenía un abaco, era como que tenía un iPhone, este, este, si, si, la gente sacaba el abaco, para jugar de vivo así, este, ven, entonces, bueno, luego, habían unos que se llamaban los sumerios, que son los que llaman las culturas antiguas, si ustedes se acuerdan, las culturas antiguas son los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos, y ustedes saben que aquí en Costa Rica, bueno, en América también había culturas antiguas, eran los aztecas, los mayas, los huetares, que eran carguísimos por todo lado andaban, este, y bueno, los chorotegas, en alguna medida, porque ellos vinieron del norte de México, ok, entonces, bueno, los sumerios escribían en tablas de piedra, eso sí lo han visto, eran unos bloques de piedra, así, cada hoja era un bloque de piedra, y si me prestas un librito, entonces uno con un carretillo así, imagínense, me prestas los apuntes, una agoneta ahí, vea, este, bueno, es importante también, es importante también saber, que muchos de los inventos que ha tenido la humanidad, han venido de algo que se llama la aviónica, la aviónica, quiere decir, es la ciencia que estudia las cosas de los animales, o de las plantas, que nos pueden servir en la vida cotidiana, ven, por ejemplo, cuando Leonardo da Vinci empezó a estudiar, a la aviación, a generar un avión, lo hizo a partir de las alas de los pájaros, entonces, hay muchos elementos en la naturaleza, que los hemos utilizado en la vida, por observación, entonces así han nacido muchos inventos, de la aviónica, ok, por ejemplo, la forma en que las abejas construyen sus panales, ahora se están haciendo viviendas así, o vean que lindo, un hotel que va a haber en el espacio, que se llama The Galactic Suites, que va a estar abierto pronto, muy cerca de la Estación Internacional, ese hotel, está diseñado como un panal de avispas, así igual, es modular, entonces, digamos, tiene, qué sé yo, ocho habitaciones, y dice, bueno, tenemos más gente, entonces llevan otras habitaciones, y las hacen pegadas, así como chuponcitos, y eso es un diseño de la naturaleza. Vean qué lindo, vean ese hotel, vean qué lindo que es, este, bueno, no he ido, pero, no, ustedes saben que, vean, la Estación Internacional, bueno, ese hotel, cuando esté ahí en esa órbita, le va a dar la vuelta a la Tierra cada dos horas, entonces, cada dos horas va a ser de día, va a ser de noche, obviamente que uno no se va a estar acostando, y levantando cada rato, verdad, entonces, a puro pinto, así, pinta y cena, pinta y cena, así, bueno, vean, este, lo que hicieron fue, hacer la habitación, y dividirla en día y noche, entonces, ya se acuesta cuando le dé la gana, verdad, noche, pase, pasa a un lado, de la habitación, y ya es de noche, y dice, día, papa acá, y así, pero, pero, pero por lo general, allá arriba se mueven con el horario de Houston, o sea, el horario normal, de aquí, parecido al de nosotros, este, entonces, reciben la información de cuando hay que levantarse, ok, bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, vean, esos son inventos importantes en la vida, imagínense que haría uno sin un cíper, verdad, es importante el cíper, este, para muchas cosas, carteras, bultos, pantalones, obviamente, son importantes, bueno, los borradores, también, el lápiz, ustedes saben que, antes de, de que existieran los borradores, borraban con pan, usted venía al colegio con un baguette, no, no, en serio, la amiga, dice, resolviendo el problema de matemáticas, madre, me pasas el bollo, así, este, no, no, la amiga de pan, se utilizaba para borrar, y ya luego, se les ocurrió, ponerle, el borradorcito al lápiz, es importante, es un invento importante, bueno, esas son ideas, vean que toque, ese, esos son esos, que andan aquí así, este, vamos a ver, bueno, ven ese, ese, ese tan tontillo que se ve, y a veces, como batalla uno, verdad, luego termina rajándolo, con un cuchillo, y ya no sirve, bueno, vean ese, que lindo, bueno, pobres pescaditos, verdad, pero, bueno, vean este, que lindo, ahora que está de moda la ecología, esa es una licuadora, humana, bueno, lindo para los que están esperando jugo, pero para él, él no se ve muy cómodo, él no está muy contento, porque son 50 jugos, ve que es el único, que no está sonriendo, hasta que está despeinado, el pobre, bueno, bueno, ese es otro toquecillo ahí, esa ya la han visto, carteras, bueno, vean esa, que tormentosa, esa es tormentosa, bueno, eso es aquí en Costa Rica, unas sombrillas pintadas, ustedes también lo pueden hacer, con motivos de aquí mismo, de su comunidad, ¿verdad? Bueno, eso es más sin gracilla, bueno, vean ese que toque, está bonito, vean qué lindos, veo qué bonitos, bueno, vean ese, ese es este, los nuevos tatuajes en ojo, dice, quería tener ojitos azules, tráigalos, quería ojitos cafés, bueno, ¿quién se atrevería a tatuarse un ojo? ¿verdad que está como loco una persona? Mejor no, bueno, y ahora sí, les toca a ustedes, vean, vamos a ver cuánto tiempo tenemos, tenemos hasta las doce, profesor, hasta que las tenemos tiempo, ¿perdone usted? Sí, ajá, pero es lo que hasta que las podemos terminar, ¿perdón? ah, bueno, es que ellos tienen que volver a entrar, bueno, fue púchica, bueno, vean, gracias, bueno, vamos a, vamos a hacer algunas, unas dinámicas con ustedes, entonces, vean, vamos a, háganse unos cuatro grupos, ya están, así como están, casi, cuatro grupitos, vean, y, oiga, que les van a dar un refrigerio, que bueno, ven, es lo que falta, como sería como una media hora, pero si es posible, y si no, no, bueno, no sé si ellos están a corto, ¿les van a dar un refrigerio, o va, si se ha de cierre, ya en media hora, si se ha de cierre, sí, está bien, pero si ellos están a la hora, sí, que si regresan en media hora, o les queda muy corto, muy, y les van a dar un refrigerio, ¿no? 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 ¿no o va a dar un refrigerio,